Le damos al puerto mexicano, Alí Camerón. Cada febrero desde hace ya varios años, Granada se convierte en la capital de la poesía, en nuestra lengua y en un sitio que tiende puentes de conocimiento y de amistad con otras tradiciones de la poesía. Una maravilla. Dos poemas. ¿A quién le hacen tus versos, infeliz Catulo? ¿Sobre qué muslos posarás la mirada? ¿Qué cintura rodeará tu brazo? ¿Cuáles pezones y cuáles labios habrás de morder inagotable hasta lastío? Termine ya la dolorosa pantomima, pues siempre lesbia, exquisito poeta, caro amigo, un reducto inexpugnable. ¿A qué recordar su mano floreciente de jazmines, o aquellos leves gorjeos sonando tibios en tu oído? ¿Para qué hablar del amor o del deseo, así ya es su imagen misma? ¿Por qué evocarle y consagrarle un sitio perdurable en la memoria? ¿Por qué, Catulo? ¿Por qué? Que tus persos no giren más en torno a sus jeans, a su blusa cizada. Que tu cuerpo se habitúe a esa densa soledad absurda y prematura. Que su nombre y su figura de palmera y su finada de gladiola se pierdan, poco a poco, ineluctablemente y de modo irreversible, en el incierto y doloroso ir y venir de los días. Y que a nadie importa si se llamaba Denise Claudia o Valentina, ¿qué caso tiene, pobre Valerio Catulo? ¿Qué caso tiene? Ahora que la noche es una flor carnívora de sombra y que todo destello en la negrura invoca antiguas llagas comillaron la carne, ahora que silencio y día son la ceniza que me habita estarás, collar de flores y rasguño atemperada ignota en otras manos. Deslazado por el viento y esparcido, un escándalo descenderá por tu cabello, se agitarán tus pendientes al terzo ritmo de tu risa y ahora será un punto en el tiempo plegado para siempre entre nosotros. Ahora tus tacones de alta aguja inundarán la casa con su eco, ensayarás el gloss de escarlata tono, el escote spot, las fragancias de discreto dulce. La distancia seré la hora que se extienda hasta más allá de lo tocado por la vista y ahora, mientras me consumen el aire enrarecido y desmaquillas en lento espiral tu rostro, arde tu desnudez bajo mis párpados. Ahora que tu nombre está roguero de polvo y de mutismo, que no mudarán en carne mis palabras nominándote, que presagio serás inacabado y no habrás de aparecer de pronto, si te pienso, ahora, justo ahora, ahora, me quiebro. Gracias.